Se me dijo a mí, Juan, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la Tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así, perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética. Y también tienen el poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto, allí mismo donde el Señor fue crucificado. Estarán expuestos durante tres días y medio a la vista de gente de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta y se intercambiarán regalos porque estos dos profetas los habían atormentado. Pero después de estos tres días y medio, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie, y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el cielo, suban aquí. Y ellos subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. Bendito el Señor, mi roca, bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi roca, bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Se acercaron a Jesús algunos aduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, y luego el tercero. Y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resucitan los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Jesús les respondió, En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, el Dios de Abram, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!